Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marina Santini y esto es La Diaria Vivo. Voces de la coalición rechazaron la reelección tras declaraciones a favor de Lacalle Pou. Durante una rueda de prensa este martes, el presidente Luis Lacalle Pou fue consultado por su posición sobre la reelección presidencial y se mostró a favor, aunque no para el próximo periodo. La pregunta surgió a raíz de una publicación en la sección de cartas de los lectores del diario El País, en la que un usuario anónimo propuso pensar la factibilidad de otro periodo para Luis Lacalle Pou. Leí una carta igual que leyeron ustedes y se armó, por suerte una abuela chica, no corrió mucho, pero no estaba en la mesa de trabajo nuestra. Yo soy reeleccionista, yo creo en la reelección. Por eso no empecé por esto, porque iban a decir ya, no estoy de acuerdo con hacerlo ahora, pero conceptualmente soy reeleccionista dos periodos y afuera y bailando. Consultados por la diaria, los senadores nacionalistas Sebastián Da Silva y Graciela Bianchi aseguraron que este tema no está en la agenda del Partido Nacional, en línea con lo que dijo el presidente. En tanto, a nivel de la coalición, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech rechazó la idea de implementar eventualmente la reelección en Uruguay. Algo similar analizó el senador del Partido Colorado, Raúl Valle, quien dijo a la diaria que no apoyaría esta clase de iniciativa. Me parece a mí que nuestro sistema funciona bien así. Es un periodo bastante largo para que un gobierno que ni siquiera tiene elecciones a mitad de turno pueda hacer bastantes cosas. Yo soy de los que no apoyaría una reelección. Creo que Uruguay es muy chico como para concentrar tanto poder durante 10 años en una sola persona. Por su parte, el senador Colorado Germán Coutinho coincidió en que el hecho de que Uruguay no sea reeleccionista ha hecho que el sistema sea bueno y que lo diferencia de países como Argentina, donde sí está prevista la reelección presidencial. Ex militante comunista, acusado de colaborar con la dictadura, demandará al Estado Uruguayo. Entre abril y julio de 2021, el ex militante del Partido Comunista Fleming Galo estuvo preso en Zaragoza, España, mientras se sustanciaba un pedido de extradición hecho por Uruguay, a raíz de una investigación por participar en torturas durante la dictadura. Galo quedó en libertad después de que la justicia española rechazara el pedido de extradición por entender que el delito de torturas ya prescribió, según lo indica la ley de ese país. Y tras ser liberado, habló en una entrevista con la diaria. Galo informó que demandará al Estado Uruguayo por más de 6 millones de pesos por los daños y perjuicios materiales y morales que le ocasionaron los meses que estuvo detenido en España. El Estado Uruguayo lo acusa de haber operado durante 1979 en una oficina conocida como La Computadora del Cuerpo de Fusileros Navales, algo que el ex militante comunista admitió e informó que allí colaboraban en forma voluntaria 12 presos pertenecientes a diversas organizaciones como el Partido Comunista y el MLN. Remarcó que decidió colaborar con los militares después de descubrir que fue delatado por varios de sus superiores, algo que le hizo perder la fe en el partido. Además, aleó que quería proteger a su pareja, que estaba regalada en Buenos Aires, sin ninguna seguridad. Galo ha sido acusado por varias víctimas del terrorismo de Estado de ser uno de sus torturadores. ASE descartó privatizar la distribución de los medicamentos en reunión con trabajadores. El reciente planteo del presidente de ASE, Leonardo Cipriani, sobre la posibilidad de privatizar la distribución de los medicamentos se trató en una reunión este martes entre las autoridades de ASE y dirigentes de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Cipriani había planteado que en el último tiempo han habido muchas demoras en la llegada de medicamentos a varios centros de salud pública a nivel nacional y que privatizar su distribución podría llegar a ser una solución. Sin embargo, según contó el presidente de la Federación de Funcionarios, Martín Pereira, en una primera instancia se descartó esta opción. La privatización de los servicios de distribución de medicación se quedó que se va a trabajar en territorio con los equipos de gestión donde haya dificultades y que los trabajadores estamos para las órdenes para hacer los aportes necesarios. En su momento la Federación rechazó el planteo de Cipriani y también la Asociación de Química y Farmacia se mostró un desacuerdo. Pereira recalcó que no son muchos los lugares donde se han generado demoras y que esta problemática es solucionable a partir de la organización. Es el mínimo de lugares donde hay problema. Hay que ver cuántos trabajadores están mandados a hacer los envíos. Están en el despacho, ver la productividad que tiene esa farmacia para ver si realmente nos estaría faltando algún auxiliar. Lo mismo los autos que transportan a distintas policínicas que muchas veces tienen varias tareas. Bueno, que una tarea primordial sea la medicación y que estén siempre disponibles para cuando haya que llevar medicación. Son temas en la diaria del trabajo, pero que si no se realizan adecuadamente pueden generar demoras en lo que es la entrega de la administración. Otro tema que se trató en la reunión fue los contratos de los trabajadores de la salud dentro del plan COVID-19, que en muchos casos ya cesaron, lo que generó descontento entre los funcionarios. Pereira relató que se acordó que este mes no habrá corte de contratos y que se evaluará la situación mes a mes. El presidente Luis Lacalle Pou indicó este martes que la exoneración del IVA al asado de tira que regía hasta el viernes se prolongará durante otros 30 días. Mientras tanto, el resto de los cortes con hueso aumentan esta semana a su precio entre 12 y 15 pesos por kilo. El ajuste se debe a que aumentó 8 pesos por kilo la media res, un aumento que rige para frigoríficos y proveedores desde el martes. Alfonso Fonten, la de la Unión de Vendedores de Carne, precisó a Radio Montecarlo que el piso del aumento es de entre 8 y 10 pesos, según el corte. Entre 8 y 10 pesos es la suba que algunos frigoríficos ya nos han pasado en las listas nuevas. Y bueno, sí, aquellos puntos de venta que trabajen con esos frigoríficos en particular, sí, no tienen otra que trasladar esos precios como tomados de precios que somos. Esto es el valor público de manera lineal y bueno, ver de poder impactar lo menos posible al consumidor. Este es el primer ajuste en los precios luego de que finalizara el mes en el que el gobierno y los frigoríficos acordaron no trasladar aumentos al comerciante minorista ni al consumidor. Desde mediados de enero hasta marzo, el precio de la carne de vaca había aumentado 25%. Me acuerdo Fonten, la medida aplica a todos los cortes con hueso, salvo el asado de tira. Siempre implica un sacrificio de parte del consumidor que tiene que pagar por el mismo producto más dinero. Todos los cortes con hueso, los cortes sin hueso han sufrido modificación por el momento. Sí, salvo el asado de campo, el asado que está exonerado de IVA, ese se ha mantenido por el momento. Mientras se mantenga la exoneración del IVA, el asado de tira, se estima que ese corte continuará alrededor de los 230 pesos por kilo. En tanto, según detalló el observador, los cortes con hueso como la paleta y la aguja, que tienen demanda alta en esta época del año, rondarán los 370 pesos el kilo. Grupos de secundaria que no tengan docentes asignados tendrán clases virtuales, anunció Robert Silva. A casi dos meses del comienzo del año lectivo, hay miles de estudiantes de liceos públicos que aún no tienen clases de matemática, física e idioma español, entre otras materias. Al respecto, el presidente del codicén de la ANEP, Robert Silva, indicó arriba gente de Canal 10 que a pesar de las vacantes hay un buen inicio del ciclo. La situación es un poco diferente como la han planteado. La situación es que secundaria tiene más de 303.000 horas asignadas y 12.050 horas sin asignar. Tiene un promedio de 96 y pico por ciento de horas asignadas. Tiene departamentos con más del 99 por ciento de horas asignadas, como Salto, Paisandú el 99, 98 por ciento varios otros departamentos. Quiere decir que estamos muy bien al inicio de este año escolar. Una de las materias con más vacantes es matemática. El país informó que hay 640 grupos indocentes en esta materia, lo que el titular de la ANEP sostuvo que esto se debe a renuncias que hubo después de que se cubrieran estas horas. En ese sentido, anunció que para estos casos se va a establecer un mecanismo de atención y acompañamiento virtual de los estudiantes. Esos grupos están atendiendo en algunos casos o van a tener atención virtual. Es decir, vamos a establecer un mecanismo de atención virtual, de acompañamiento. E incluso los que no han tenido, a través del mecanismo de tutorías, van a considerarse su situación en el centro educativo. A través del cambio que secundaria ha hecho, y Utu lo hizo el año pasado también, de que el centro presenta un proyecto de tutorías, se le asigna horas y esas horas se distribuyen entre los docentes para atender las dificultades. La FENAP se aseguró que para evitar este problema, secundaria tendría que haber llamado a actos de elección de horas a principios de abril, lo que se hizo en muy pocos casos. Intendencia de Montevideo habilitó la venta fraccionada de alimentos en pequeños comercios. Representantes de Cambadu y la Intendencia de Montevideo acordaron el fraccionamiento de alimentos durante 6 meses en pequeños comercios. Esta medida ya había sido habilitada en Canelones y estaba previsto que pudiera hacerse también en Montevideo. Según indicó en rueda de prensa el pro secretario de la Comuna Montevideo, Daniel González, se resolvió además exonerar a la industria de los costos de envases. Se empaqueta de 1 y 3 kilos, si usted quiere empaquetar de 5 o de 15 kilos, tiene que pagar extra. La Intendencia va a exonerar ese costo de manera de que se pueda empaquetar más grande y eso facilite el fraccionamiento. Una de las preocupaciones que tenemos es que el fraccionamiento no aumente el costo y con esta medida entendemos que vamos a paliar eso. Que los productos que sean elaborados en el interior y que estén registrados en el interior no van a tener que pagar para registrarse en Montevideo. Hasta el momento, si uno elabora un producto en Paisandú y lo registra en Paisandú, para venderlo en Rivera, en Artigas, en Montevideo, uno tenía que registrarlo y pagar. La Intendencia de Montevideo va a exonerar de ese pago a ese producto que esté elaborado en el interior y que sea vendido en Montevideo. El presidente de Cambadú, Daniel Fernández, celebró la decisión porque permite el acceso a los productos a quienes no pueden comprar la totalidad de un paquete. Aquel que vive de changas, que vive de la diaria, que pueda distribuir su jornalcito comprando fraccionados. No todos pueden comprar el paquete de aquilo de hierba, harina, azúcar o el litro de aceite. En los barrios hay que ver lo que son los barrios. O bien el cliente trae su envase familiar, que le va a abaratar, o bien en una bolsa de nylon. Fernández precisó que el fraccionamiento de los productos deberá hacerse siempre en presencia del cliente y que aplicará para cualquier comercio menor a 100 metros cuadrados. Aclaró que productos como la manteca y otros lácteos no podrán fraccionarse. El gobierno español se desmarcó del espionaje de independentistas catalanes y vascos. Recientemente la revista The New Yorker reveló que decenas de políticos independentistas catalanes y vascos fueron espiados a través del software israelí Pegasus entre 2017 y 2020 tras una investigación hecha por un grupo de ciberseguridad de la Universidad de Toronto. Como se trata de un sistema que es únicamente vendido a estados nacionales, tuvo que salir a responder la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez. Durante una conferencia de prensa en la Moncloa, aseguró que el gobierno no tiene nada que ver con el caso. Y el gobierno no tiene nada que ocultar. Y también me parece relevante para tranquilidad de la ciudadanía española que tengan la absoluta tranquilidad de que estamos en un estado democrático de derecho. Y por tanto, aquí no se pueden limitar derechos y libertades individuales si no es en el ámbito y en el amparo de la ley y por tanto ante la decisión judicial motivada. Insisto, el gobierno está a disposición de la justicia, si así se nos demandará, para dar las explicaciones oportunas. Rodríguez también fue interrogada sobre si el Centro Nacional de Inteligencia usó alguna vez el software Pegasus. Cuando se plantean este tipo de preguntas, ustedes saben porque conocen la ley, que hay asuntos que, porque tratan de la seguridad nacional, es decir, de la seguridad de todos nosotros, de todas nosotras, de la seguridad del país, están protegidos por ley y son materias clasificadas, son asuntos secretos sobre los cuales no puedo darles cuenta porque me lo prohíbe la ley. Según The New Yorker, más de 60 teléfonos de políticos, abogados y activistas catalanes y vascos fueron intervenidos con el sistema Pegasus, entre ellos el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Pérez Aragonés, quien calificó la operación como una vergüenza injustificable. Su sector, Esquerra Republicana de Cataluña, anunció que presentará varias iniciativas internacionales para denunciar lo que consideran un ataque a los derechos fundamentales. Y hasta acá llegó la diaria Vivo de hoy. Por más información, análisis y entrevistas, podés visitar nuestra página web. Nos vemos mañana, nos leemos siempre.